Música Y empezamos hoy nuestro Café IT, lo vamos a hacer hablando de un proyecto que bueno, has resultado todo un éxito porque han conseguido ganarse un premio convocado por el Colegio de Abogados de Málaga y están con nosotros aquí varios de los protagonistas, son los alumnos del Instituto Mar de Alborán de Estepona, los de primero de bachillerato y hoy nos acompaña en primer lugar, porque luego nos acompañarán más tarde dos de las actrices también de este corto, el profesor de plástica, uno de ellos, de música, Antonio Rueda, perdón, he dicho de plástica, pero bueno, es algo creativo, la música también, tiene su lado creativo, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Y te acompaña Álvaro Saborido, que es el actor principal, porque eres el único chico de los que participas en el corto, en este caso el único chico masculino, en los otros son chicas. Bueno, contadme un poquito cómo surge esta idea, yo sé que era todo, era el fruto de un corto que hicieron en inglés como un proyecto de la clase de inglés, ¿no? Sí, en inglés desde hace varios años, a final de curso los alumnos de cuarto de ESO tienen que presentar un proyecto, un corto, y la verdad es que cada vez el nivel va subiendo más y ellos fueron los ganadores del corto. La idea nos gustó tanto que les propusimos rodar nuevamente ese corto, pero en español, antes de que comenzaran las clases, en septiembre, y presentarlo al concurso. Porque es un concurso que convoca el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados y la Diputación de Málaga, es un concurso que ya lleva varios años, incluso ya es un concurso que ya hemos ganado anteriormente, y en fin, es un concurso que está bien dotado económicamente, en la que participan muchos centros de Málaga, de toda la provincia de Málaga. Bueno, y Álvaro, habéis traído el primer premio, me imagino que todo un orgullo para todo el centro, pero para vosotros que sois protagonistas más, ¿no? Por supuesto. Nosotros comenzamos como un simple trabajo de clase, pensando simplemente en las notas y en sacar adelante el trabajo, y nos encontramos con que les gustaba tanto a los profesores, que nos dijeron de hacerlo en castellano, y nosotros encantados, y cuando nos encontramos que habíamos ganado el premio, pues más todavía. Más todavía. ¿Cuántos comunicaron lo del premio, Antonio? Bueno, pues fue hace relativamente poco, hace varias semanas. Una semana, sí, una semana o dos semanas aproximadamente. Y mi pregunta es, normalmente con esos premios que son una dotación económica, ¿qué hace el centro? ¿Lo utiliza para todo esto? Pues, por ejemplo, con el otro premio se compró la cámara que hemos utilizado en otros muchos cortos, y con este dinero se comprará material para el centro, que siempre viene bien. Bueno, Álvaro, sois un instituto muy activo, muy proactivo. Imagino que desde que tú estás en el instituto, desde primero de eso, habéis hecho muchas actividades. ¿Serás de los alumnos participativos siempre? Pues, normalmente no suelo participar activamente, pero últimamente sí que me estoy viendo envuelto en muchos de los proyectos. Y la verdad que estoy encantado, primeramente, con el ambiente de clase y con el ambiente de los profesores, y segundo, además, que nos aportan muchos valores, tanto personales como profesionales. Claro, porque este corto va dedicado a todo el tema que además está de rabiosa actualidad, como es el tema de la violencia de género, del tema machismo, del patriarcado, ¿no, Antonio? Sí, de la igualdad de oportunidades de la mujer. O sea, el machismo, por desgracia, a veces tiene esas consecuencias tan terribles, pero realmente lo que hay que combatir es el día a día del machismo. O sea, las situaciones que se producen, que muchas veces se toleran, que se medio aceptan, pero que hay que combatirla y, por supuesto, nosotros, desde los centros educativos, pues tenemos que trabajar. Para nosotros es muy importante trabajar en este tema con nuestros alumnos. Además, Álvaro, eres un chico muy joven, pero estarás de acuerdo conmigo que incluso este tipo de trabajos te ayuda a darte cuenta de que, a lo mejor, una simple frase o un simple gesto que haces a menudo, cotidiano, resulta que no es el más adecuado y no lo sabíais, ¿no? Porque estamos educados en una cultura milenaria del patriarcado y no te das cuenta que simplemente hay gestos diarios que no gustan y ahí empezamos a educarnos también, te habrás dado cuenta, me imagino. Exactamente. Estamos rodeados de micromachismos que no nos damos ni cuenta de cuando lo hacemos. Y proyectos como este dan lugar a visualizar estos micromachismos y estas situaciones que no son para nada justas para las mujeres e intentar sacar a la luz de esas mujeres que siempre han estado en la sombra durante toda la historia. Álvaro, ¿algún micromachismo que, sin darte cuenta, a lo mejor tú o tus amigos normalmente, no sé, poníais en marcha y no os dabais cuenta porque era como algo habitual? Claro, y tanto desde pequeños con los juguetes para los reyes hasta simplemente una frase que a lo mejor suponemos como normal y al final pues... Tiene un tinte bastante machista, ¿verdad? Sí. Y, oye, está muy bien, Antonio, porque así sí que educamos. Con este tipo de proyectos lo hacen de una manera divertida... Y aprenden valores que son fundamentales. Es que nosotros, a través de las encuestas que les pasamos a nuestro alumnado, vemos que aproximadamente, o sea, que no es solamente un patrón de comportamiento, digamos, masculino, sino que está, digamos, muy asumido también a nivel de familia. Y en las encuestas que nosotros pasamos estamos viendo que, a pesar de, o sea, de toda la información que se tiene y tal, entre el 15 y el 20% de las respuestas de nuestras encuestas nos dan patrones de tanto muchachos como muchachas que tienen unos patrones de comportamiento digamos que desde este punto de vista no son aceptables, no son... O sea, hay muchas cosas que se asumen que no se deberían asumir. Que no se deberían, es verdad. Bueno, hemos visto unas imágenes del corto, el primitivo en inglés, que era para ese proyecto de la clase de inglés, ¿no? Sí. Y de ahí ya luego lo grabasteis, que lo vamos a ver ahora. Porque vamos a aprovechar a verlo, vamos a decir el título porque está en inglés, pero ahora lo habéis traducido al español, habéis puesto otro título, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Que básicamente tiene la misma esencia, que se titula Dama en la sombra. Sí. Y viene a decir, viene a visualizar a todas esas mujeres que durante la historia han estado invisibilizadas y que lo tenían más difícil para realizar el mismo o incluso más trabajo que algunos hombres que lo tenían más fácil en la sociedad y que se le ponían los caminos mucho más fáciles. Se da por hecho. Bueno, yo es que me estoy acordando, por ejemplo, lo difícil, que yo tengo hermanos más pequeños, que a nosotras las chicas nos dejasen salir y llegaron ahora, oye, que siempre vas poniendo ahí. Pero a los chicos les da por hecho que pueden llegar más tarde, ¿sabes? Simplemente eso, ¿no? Sí, 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 sí. Son actitudes que, bueno, en una sociedad en la que hemos vivido y nos hemos educado, ¿no? En unos valores, pues nuestros abuelos, oye, ellos han hecho lo que han podido, ¿no? Y, por ejemplo, las tareas siempre eran de las chicas y el salir a dar el paseo y... Era más de los muchachos. Más de los chicos, ¿no? Sí, y el hombre era el que tenía que trabajar obligatoriamente, la mujer no. Entonces, todo eso va a ir cambiando y tiene que ir cambiando. Y va a ser una cuestión de tiempo, de trabajo y estamos en ello, hay que hacerlo. Estamos en el camino, que es lo importante y que no queremos separarnos de los hombres, queremos ir de la mano de ellos, en igualdad y de la mano, ¿no? Ni por delante ni por detrás, a la misma, ¿no? Sí. El mismo paso. Bueno, pues vamos a ver el corto, ese corto en español que ya rodaste, que se ha conseguido este premio y enseguida vamos a tener aquí a dos de las actrices, son cuatro, pero hoy nos acompañan dos. Lo vemos. ¿Vale? Vale. Vale, estupendo. Las mujeres no tienen cabida en el mundo de las artes. Eres conocida gracias a tu marido. Siempre fuiste una desgracia para México y su gente. La ciencia es para los hombres. Nunca merecerás los premios que te otorgaron. ¿Realmente pensaste que era una buena idea que las mujeres votaran? Un papel no demuestra nada. Las mujeres se dedican al hogar, no a la música. Siempre estuviste sobrevalorada. Tempus Fugit. Tempus Fugit. Coincidimos una vez más. ¿Qué quieres ahora? Siéntate y juega. Tu turno. Mueve tu pieza como moviste a millones de mujeres por el mundo. E intenta, si puedes, ganar esta partida. Tu inteligencia te condujo hacia una falsa fama. Dejarás que tu ficción supere la realidad. Te he perseguido por mucho tiempo, Edith. Siempre intentando atraparte. Pero los escenarios te hacían inalcanzable. ¿Será esta tu caída? Los escenarios son mi hogar, la música mi pasión. Nunca me verás caer. No me arrepiento de nada. Si realmente sabes quién soy, no dudes en que te ganaré en un instante. La ciencia es mi realidad. Y ella me ha preparado para esto. Me has representado en muchos de tus cuadros, mientras te aferrabas desesperadamente al vida. Pero nunca imaginaste tu derrota. ¿Será esta tu excepción? El miedo siempre fue el protagonista de nuestra historia. Pero la vida está llena de giros que ni yo misma esperaba. Hacemate, mister. ¿Veías que habías ganado? Tu pesadilla no ha hecho más que comenzar. ¡Veías que habías ganado! Pues ahí teníamos ese corto que ha conseguido llevarse el premio. Y enhorabuena, chicas, porque ahora me acompañan Guadalupe Samara. Buenas tardes, bienvenida. Y Alba Gómez, bienvenida a las dos. Soy dos de las protagonistas, porque son cuatro chicas. Y Álvaro, que ha estado con nosotros, que no lo reconocía en el corto. Cómo hace del malo de la película total. Bueno, contadme un poquito qué papel desempeñáis cada una. El tuyo, Guadalupe. Yo he protagonizado como Frida Kahlo, que es una artista mexicana. Muy importante a nivel mundial, pero sobre todo en México. Y nos ha llegado su influencia hasta aquí a España. Y quería representarla. Claro, os habéis empoderado como mujeres que han significado bastante en la historia. Sí, yo soy Edith Piaf. Sí. Y bueno, básicamente es una cantante famosa francesa. Pero como en la época es del 1920 o cosas así, las mujeres les costaba mucho llegar a tal punto, a esa fama y tal. Entonces pretendíamos visibilizar a mujeres de diferentes ámbitos, que son como ella es arte, yo la música, después hay una científica y política. Las dos chicas que faltan, vamos a decir los nombres de ellas, los de las actrices. Sí, Sara Brahim y Lorena García. Y Lorena García. Ellas también representan a otras dos mujeres que han significado bastante la historia de cualquier faceta de la vida. En este caso, me has dicho... Catherine Johnson, que es Sara, y Emeline Pancourt, que es Lorena. Que es Lorena. Bueno, contadme un poquito cómo os habéis encontrado realizando este corto, Guadalupe. ¿Tú es la primera vez que participas en algún proyecto de este tipo? Sí, de este tipo, totalmente. Esta fue la primera vez, pero me gustó mucho. Y decidimos elegir un tema de coeducación, en este caso que era la violencia de género, el machismo en general. Y nos surgió la idea de escoger a cuatro mujeres importantes de la historia y representarlas como habían sufrido el machismo, por su parte. Durante la grabación, el hilo conductor es un tablero de ajedrez, es una partida. ¿Por qué lo habéis querido focalizar en una partida de ajedrez? ¿Qué significado tiene en la vida real? Es como una metáfora entre las piezas blancas, vienen a ser las mujeres, y sobre todo la dama, que es la que da el jaque al final, y las negras, pues el patriarcado y el rey al final es el que... El que predomina. Sí, o sea, se supone que la dama gana y le da el jaque al rey, pero realmente el rey representa el patriarcado, que es al final el que nos oprime a las mujeres. Y el que sigue ganando. Exacto. Bueno, algo que con el tiempo va a ir cambiando, lo que hemos dicho antes con vuestro profesor y vuestro compañero, pues hay que ir poco a poco, el camino hay que recorrerlo juntos. Y me imagino que vosotras, al igual que ellos, ¿os habéis dado cuenta de esos micromachismos durante la grabación? ¿Os habéis dado cuenta que también incluso las mujeres a veces los llevamos a cabo por la educación que hemos tenido? Sí, exactamente. Sí. ¿De qué te has dado cuenta? De cosas que decimos, micromachismos, sobre todo las mujeres, sobre cosas que oímos de nuestros padres, de nuestra familia, en la cultura, y los repetimos solamente por la normalización. Claro, por patrones adquiridos, los tenemos ahí metidos dentro de nuestro cerebro y es que lo hacemos ya inconscientemente, ¿verdad, Álvaro? Sí. Me imagino que también te habrá pasado. Sí, sí. Como ha dicho antes Álvaro, de lo de los colores, los juguetes, siempre los reyes, o cosas de estas de... De frases, que se pueden decir, ¿verdad? Sí. De frases. Bueno, bueno, os veo ahí un poco tímida ahora, ¿eh? Y para haber participado en el corto, me imagino que imponen un poco las cámaras y, claro, la grabación del corto la habéis hecho durante todo el verano, ¿no? Y parte incluso de este trimestre. Bueno, lo grabamos en septiembre de... ¿En septiembre? Antes de empezar las clases, pero ya teníamos claro que durante el verano teníamos que ir traduciendo el guión, porque como estaba originalmente grabado en inglés, lo teníamos que ir traduciendo y que concordaran bien las cosas con respecto al castellano. Y bueno, eso. Es divertido, aparte aprendéis y también os educáis en valores. Me imagino que lo tiene todo. ¿Qué os han dicho por parte de vuestros familiares en casa cómo lo llevan esto? Que están muy orgullosos de nosotros. Sí, ¿no? Sí. Contentos, ¿no? Nos gusta muchísimo. Ha gustado bastante el proyecto, ¿no? Sí. Me imagino que a partir de ahora ya vais a participar en otros. ¿Ya os habéis visto ahí cómodas en este papel? Sí, sí. Con los profesores, con nuestros dos compañeros nos vemos súper bien, entonces es seguir ya. Seguir. Además, todo el mundo nos apoya un montón y le gusta mucho el mensaje que queremos transmitir también y tal. ¿Se ha visto ya en todo el centro el corto? Sí. Eso es importante para que los chicos y chicas vayan a ir pillando el mensaje, que es lo que se intenta, ¿verdad? ¿Y estáis trabajando ya en alguno para este año o para el año que viene? ¿O ahora mismo estáis con...? Ahora mismo estamos muy, muy centrados en este, pero queremos seguir. Si podemos, queremos seguir. Continuar, ¿no? Sí. No dejarlo. Bueno, pues Salva Guadalupe, gracias por acompañarnos a las dos. Un besito también y un saludo a las otras dos chicas que participaron y que han entrado en radio y vosotros os ha tocado la tele. Ahí hay que repartirse, ¿no? Sí. Gracias, chicas, por estar con nosotros y enhorabuena. Nosotros vamos a unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con otros temas.